Soy Casey Barrantes, tengo 18 años, soy oriunda de Pejiballe y soy acreedora de lo que sería el título de Miss Petit, belleza mundial Costa Rica 2021. Tras lograr el título a nivel nacional, esta joven generaleña viajará la próxima semana a Ecuador al concurso internacional. Son cuatro días en Guayaquil, Ecuador, en el que vamos a estar participando en diferentes concursos, está lo que es el desfile de modas, playeras, la guerra de modelos, lo que sería el desfile de ángeles, la embajadora cultural y lo que sería también ya la gala y la coronación para escoger a la que sería Miss Petit, belleza mundial 2021. ¿Cómo inició en este mundo de los certámenes de belleza? Principalmente fue por una entrevista que había realizado la directora Dayana Vargas, donde ella estaba promocionando el concurso de Miss Teen Universe en 88 Estéreo. Yo me encontraba de viaje con mi mamá y escuchamos la entrevista, a lo que ella y mi hermano me motivaron a intentarlo, por así decirlo, ganar una experiencia más de vida. ¿Es la primera vez entonces que incursionas en esto? Sí, al principio fue muy complicado porque son muchas cosas nuevas, temas de pasarela, temas de cómo comunicarse, de cómo presentarse de manera correcta. También lo que son las fotos, al principio es muy complicado, más si uno no tiene mucha experiencia en ese sentido. Pero es una experiencia muy bonita, al final de todo uno gana demasiado conocimiento, fuera de todo lo que sería una corona es demasiado productivo lo que uno lleva. Este es mi primer paso en este mundo, me siento muy contenta con él y si tengo la posibilidad me encantaría seguir participando en diferentes concursos de belleza. Gracias a este tipo de categorías, como se lo decía, puedo seguir mi sueño en este caso porque no podría concursar en categorías muy altas, por lo mismo por el tema de mi estatura. Pero gracias a Dios existen este otro tipo de categorías y puedo seguir en el mundo de los pequeños. ¿Quién es Casey? Conozcamos aquí un poco de ella. En este momento me encuentro cursando lo que sería el sexto año de bachillerato internacional en Sinaí. A mí me gusta mucho lo que es el baile, hace unos años me encontré en lo que era el grupo folclórico de Almácigo, de Pejiballe. Me gusta mucho el balonmano también, tengo años participando en lo que serían juegos. Ahorita estoy en la cantonal de Pérez Celedón, me gusta el dibujo, la poesía, escribir, todo eso me apasiona, patinar. Me gusta mucho lo que es el maquillaje también y diferentes actividades. De hecho, me gusta mucho practicar, siempre me he considerado una persona un poco extrovertida en lo que sería el tema de encontrar diferentes actividades. Estuve un tiempo también practicando lo que era danza aérea y andar en caballo, todo es muy emocionante. Su madre es su pilar, ella la motivó a participar en el concurso y hasta viajará con ella. Es muy bonito porque en sí ella fue la que me motivó a estar aquí. Ella es la que me ha ayudado a conseguir lo que es el tema de las ayudas, ella me ha ayudado en lo que es también el tema del apoyo. El simple hecho de saber que está ahí alguien con uno creyendo en que sí se puede, es muy bonito porque si usted siente que su madre cree en usted, todas las demás personas también va a sentir uno el apoyo y es la principal fuente de felicidad también en este caso mío. Siga a esta bella generaleña en sus redes sociales. Le pido a la gente de Pérez de León que me apoyen demasiado en lo que sería esta experiencia. Ahora, para lo que es este tema del concurso, se van a estar realizando votaciones por las redes sociales, por Vacante veo, si no en dado caso pueden seguirme en las mías, que es Casey Yuliana Barrantes Solís en Facebook y Casey-v.es en Instagram. El apoyo para Casey es muy importante, por ello agradece a cada una de las personas quienes la apoyan en este paso que está dando. Ella espera cautivar al jurado y demostrar lo mejor en el certamen de belleza en Ecuador. ¡Suscríbete!